Pero adentrándonos un poco más en el submundo de este programa, este domingo por primera vez en cambio radical, ¡operaron a un señor! Ah, ¿y eso qué tiene de particular? ¡Eso! ¡Eso se llama Francisco! Y cuando veas su vídeo de presentación comprobarás lo que tiene de particular, ya verás, flipa. Un hombre, él es padre de familia, se dedica a la agricultura y no es gay. En la localidad cordobesa de Santaella encontramos a Francisco, dedicado desde la adolescencia al cultivo de sus campos. Francisco conoce los porqués de su imagen envejecida, su pelo y sobre todo sus dientes. Me gustaría cambiar mi físico porque la boca, yo la boca la tengo muy mal. ¡Ay, pobre hombre! ¡Qué horror, Miki! ¡Pero vaya boca! ¿Eso es lo que te pasa cuando comes piedras? Sí, sobre todo. Si están caducadas. La virgen, qué piñata. ¡Ay, por favor! Aunque si la única tara fueran los dientes de este hombre, yo creo que les habría salido más barato haberlo cambiado por otro, tío. Total, los olivos ni van a notar la diferencia de bien. ¡Mira, trofeo! Y entonces a este hombre le hicieron el cambio radical, ¿no? ¡Uy, lo tunearon! Pero tú no sabes cómo, ¿eh? Vamos, mira, mira, con todos ustedes, el Ken Olivarero. ¡Olivarero! Así es su cambio radical. Esto es lo que Francisco ha obtenido. Unas orejas colocadas en armonía con sus facciones. Un rostro más joven y terso, libre de manchas, venitas, arrugas y surcos. La eliminación de los dos lunares que avejentaban la piel de su rostro. Un cabello propio y natural que sirve de encuadre a su nueva expresión facial. Y la mayor ilusión de Francisco, una dentadura sana y perfecta que le permitirá disfrutar por fin de la comida y volver a presumir de su sonrisa de seductor. ¡Pero no puede ser! ¡Eh, que estos son dos tíos diferentes, Miki! Vamos a ver, ¿no será la típica historia de dos hermanos gemelos que los separan al nacer y uno de ellos se va a trabajar a los olivares y al otro lo adoptan Vittorio y Luquino? Pues mira, no te diría yo que no, ¿eh? A mí me gustaba más el de antes. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que la chapa y la pintura está luego, hay que mantenerla en buenas condiciones, ¿eh? Que yo no creo que la bufanda le dure muchos días así de blanca recogiendo aceitunas al hombre. Y la piel también, que además hay que exfoliarla todos los días. Sí, por eso no creo que haya problema porque este agricultor tiene pinta de exfoliar bastante. Sobre todo con las ovejas. ¡Ay, Miki! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es una leyenda urbana? Bueno, mejor dicho, una leyenda rural o de exfoliar con las ovejas. No, eso es una guarrada. Anda. Por cierto, es que me parece muy genial decirles una guarrada y luego decirte por cierto, ¿sabes? ¿Quién se ha sometido a un cambio radical? ¿Quién? Isabel Pantoja. Eso es una guarrada. ¿Qué se ha hecho esta mujer? ¿Se ha puesto más tetas? ¿Tres? No, no te lo voy a decir. Mejor lo descubrís tú mismo en la pantalla rosa. Venga. Bienvenidos una semana más a Cambio Radical. Hoy tenemos a una mujer que quiere darle un giro a su vida porque no está contenta. Isabel Pantoja. Isabel es una mujer cansada de su mala imagen. Hola Isabel, estás preciosa. ¿Qué pasó entre Encarna y tú? ¡Pero no te vayas! El equipo de especialistas de Cambio Radical se ha puesto manos a la obra para conseguir el milagro. Se viene muy lindo, se viene muy lindo. Y aquí está Isabel y su Cambio Radical. Pero si la han dejado igual, qué timo. ¿Igual? Espera a ver. Isabel, unas declaraciones para el tomate. A ver.